La costa, la sierra y la selva, todos somos testigos de esta maravillosa voz. Si es, el Perú reconoce el talento, el destino, la canta. Es, ay, sorzalito, sorzalito, sorzalito que cantas en las mañanas, tus melodías llegan a mis entrañas. Lloro. Si yo lloro tanto por bailar el bailar, son muchos los recuerdos de mi infancia, bailando, guapiando en los carnavales. Si yo nací de Juan Corpullo Nacional, suyo lloro tanto por bailar el bailar, son muchos los recuerdos de mi infancia, bailando, guapiando en los carnavales. Si yo nací de Juan Corpullo Nacional. Hermanas, hermanos, lejos de Huancayo, ciudades ajenas se recuerdan más, la tierra, la casa, quien deja de baños. Al oír este huay las van a llorar. Hermanas, hermanos, lejos de Huancayo, ciudades ajenas se recuerdan más, la tierra, la casa, quien deja de baños. Al oír este huay las van a llorar, para ti, para la tierra de la gran nación Huancayo, la tierra del huay las, donde lo bailas tú, que los dos soy yo. Para todo Huancayo, Piques, Huayucachi, Chungos Bajos, Zambayana. Suyo lloro tanto por bailar el bailar, son muchos los recuerdos de mi infancia, bailando, guapiando en los carnavales. Si yo nací de Juan Corpullo Nacional, suyo lloro tanto por bailar el bailar, son muchos los recuerdos de mi infancia, bailando, guapiando en los carnavales. Si yo nací de Juan Corpullo Nacional, hermanos, lejos de Huancayo, ciudades ajenas se recuerdan más, la tierra, la casa, quien deja de baños. Al oír este huay las van a llorar, hermanas, hermanos, lejos de Huancayo, ciudades ajenas se recuerdan más, la tierra, la casa, quien deja de baños. Al oír este huay las van a llorar, para ti, Perú, y para todos los residentes, en toda parte del mundo. Con amor, la gran orquesta, movilísima del Perú, y María Flor Gómez. Porque vamos directo a tu corazón. Un zorro salito que cantas en las mañanas, tus melodías llegan a mis entrañas, anuncia de la llegada de los bailas, Dios bendiga a Huancayo, su carnaval. Un zorro salito que cantas en las mañanas, tus melodías llegan a mis entrañas, anuncia de la llegada de los bailas, Dios bendiga a Huancayo, su carnaval, para tu quilla, Perú. La voz del éxito, la voz de conquista, por los corazones del Perú, ya me libre es el mundo. Tu quilla Perú, si, así, puede ser.